A nosotros si nos pueden hacer lo que quieren y nosotros no podemos hacer eso. Señorita, no es una conciencia, nosotros no somos transporte, perdón, usted dice normal circulamiento de transporte, nosotros no somos transporte, díganme que somos, por favor. No, nosotros somos, por favor. No, nosotros no podemos salir a trabajar, a ver, no podemos salir a trabajar, siendo que nosotros vamos al 80% y con todos los protocolos, todas las líneas, las líneas, por eso dejemos hablar también, las líneas salen al 100% sin protocolo, están bajando y subiendo donde se les canta, en todo, en todo, no acá solo porque salen acá. No, ya no hemos excluido, ¿sabes qué pasa? Que la provincia tuvo nueve meses, endulzando no nos ha ido y no solucionamos nada y nosotros, nosotros también somos esenciales porque necesitamos trabajar y necesitamos comer. Entonces, si no tenemos que hablar con usted, ¿con quién quiere que hablemos? A ver, si no traigalo a la persona, a la que sepa que somos. Claro, pues. ¿Usted qué es lo que dice, señorita? Dígame, si no tengo que hablar con usted, ¿para qué lo va a dejar? Yo soy a Fiscal y vengo a la Fiscalía. La Fiscalía no sabe que somos. Yo soy humano. Yo soy humano. Yo soy humano y me tiene que garantizar usted también. ¿No hay más diálogo? No, sí, seguro que no hay más diálogo. ¿Seguro? ¿Cuánto llega? ¿Usted autoriza que nos peguen? Porque vengan y nos pegue a la policía. Eso sí autoriza.